Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, presentamos Noticias en Centro Televisión. Bienvenidos a Centro Televisión. A continuación, un resumen con las principales informaciones registradas en nuestra región del Maule de en este día lunes 4 de agosto y que usted podrá revisar en su diario El Centro este día martes. La Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico presentó una querella tras un violento ataque que afectó a un médico de Linares. También se están reuniendo antecedentes respecto a otro hecho similar ocurrido en Molina, así como actos discriminatorios que afectaron a un profesional extranjero. El gremio expresó su preocupación porque es un tema que está aumentando y no solo afecta a médicos, sino que también a otros profesionales de la salud. De 14,4 a 24,1 se elevó el consumo de marihuana entre los escolares de octavo básico a cuarto medio. Si bien la proporción es menor en las regiones como la Metropolitana, Bio Bio y Dado Higgins, en el Maule el uso es significativamente mayor en hombres que en mujeres, con un 27,3% y un 21,1 respectivamente. Además, el consumo es significativamente más alto en los cursos mayores en comparación con los cursos menores. 1.400 jóvenes de 34 establecimientos de la región participarán en la octava temporada de los viajes de estudio que incluyen viajes a Viña del Mar Valparaíso, Pucón, Villarrica, durante los años 2014 y 2015. Los establecimientos participantes son elegidos en función de la vulnerabilidad de sus estudiantes y los viajes se iniciarán a fines de julio. Sennatur financia seis días y cinco noches, bus, alojamiento, alimentación, visitas y guía. Tribunal Oral de Talca condenó a la pena de 10 años y un día de cárcel a imputado que mató a una mujer, hecho ocurrido a mediados del año pasado en la Comuna de Constitución. Aunque el imputado fue acusado por femicidio, el tribunal estimó que no se pudo probar la relación de convivencia entre víctima y condenado. De igual forma, la Fiscalía no descartó pedir la nulidad del juicio. Las lluvias traen una serie de beneficios, especialmente después de años de sequía, como ha ocurrido en nuestra región. El aire está más limpio, el cielo más luminoso y el color amarillo de los aromos alegra los campos y las ciudades. Sin embargo, también florecen los hoyos en las distintas calles de nuestra ciudad, generando un peligro extra para los sufridos conductores, que además deben bregar no solo con el tránsito, sino también con estos eventos. Y ahora, el informe del tiempo con la Dirección Meteorológica de Chile. Nubosidad parcial variando a cubierto y lluvia, con mínimas de 2 grados y una máxima de 13, se prevé para este martes 5 de agosto en la región del Maule. Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias por informarse con nosotros. Y recuerde, www.diarioelcentro.cl, donde usted encuentra la información de nuestra región del Maule. Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, hemos presentado Noticias en Centro Televisión.